¡Ve a tomar el Ternet! ¡Bueno! ¡Vamos a salir, amigos! No quería un Cermade para nada, pero bueno Vale, ok Entonces ese Cassell es justamente aquí arriba Pensé que me caía, ¿eh? No sé por qué ¿Han cerrado esto con Cassell? No ¿Que ha sonado con Cassell? ¿Es la de allí, entonces? Sí Creo que han preparado esta ventana para saltar, ¿eh? 100% Sí, ¿ves? Han preparado esta ventana para saltar Voy a esperar, vale, voy a esperar Porque van a saltar por aquí ¿Qué es esto? Ah, es un Cassell, vale, no hay problema Taqui, taqui, taqui Es una alibi Tengo que esperar que estén muy cerca O que el back dispare Madre mía, dos para cinco ya Sal ya por aquí, Lesion Está desándolo Madre mía, qué barbaridad Y no me llega a saltar por aquí O sea, preparan la ventana para no saltar nunca Pese a que saben que hay allí gente Bueno, vale Le he dado, nada, una de vidas Qué pena ¡Se murieron toros! Lo que no sé por qué el back se ha quedado entre medias Sabiendo que eso estaba así Muy XD Y sabiendo que yo estoy ahí tirando el sol porque se me ve de lejos Vale, vamos a hacer una cosa Cerme y aprovechamos así podemos hacer un poquito el pulseito Para que os lo sepáis, vale, han tocado jugar un rol distinto A como he jugado antes en este mapa ¿Por qué? Porque en este mapa ya tengo partidas Es la partida en la que he estado pulseando Siendo... No sé quién era, tío No sé, jugando más agresivo No puedo jugar exactamente igual en este mismo mapa Porque entonces se hace todo igual, vale Lo que voy a hacer es jugar de otra manera Distinto Y antes hemos empezado a jugar con personajes Lo he dicho Más agresivos Más... Eso, más... Cabeza loca Vale, ahora vamos a jugar todo el contrario Más que nada Porque si no, dos kilpes exactamente lo mismo Es aburrido Que eso era el mismo mapa, tío Por eso Me ha tocado ante un Cerme y digo Venga, no pasa nada Debería estar aquí arriba Pero va enmarcado allí abajo Y además es un smoke O sea, un smoke en mute Vale, a ver si están aquí arriba Vale, están ahí arriba, sí Ya sabéis qué costumbre Si no, da mala suerte Están aquí No tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta, ¿no? Ah, pues sí que están aquí Eh, pues muy bien ¿Qué, qué? Any info, Montaigne? No hay nadie Es clear, Montaigne Aquí Ahí, back We're inside, we're inside Corre me, hola ¿Qué te haces? I cover behind Tengo caja de cubrir, mentú Come on, back You have defused Tío, me cargo al back Le pego los dientes Gol, gol, gol Debería haber caído aquí Un poco como el culo Vale, me siento Debería haber plantado para la ventana No lo he hecho No, pues me la he liado a mi pana No Ya Pues me la he liado que te cagas No es mal Vaya mierda de planta ¿Qué ha hecho? Tío, es ahí ¿Está en posición? Bueno, al menos me voy a ganar esta Pero bueno, lo he dicho En lugar de coger y plantar así En dirección a la ventana Sabiendo que tenemos todo y tal Pero es una posición En la que literalmente No podemos defender desde un sitio seguro Ahí, podría haber ido más atrás Sí, pero desde el sitio ese Entonces me ven desde la escalera Si vienen Vale Igualmente está bien La verdad Podríamos haber abierto No porque no influya absolutamente nada Abrir ahí En esa posición Para donde todo Como estábamos plantando A ver Yo entiendo que no den calor ninguno Es que está mirando el tracker Y mientras que en el equipo contrario Hay niveles 200 Que son patinos, esmeralda Aquí tenemos niveles 50 80 Que son cobre 5 Bronce 1 Como no entiendo Es porque hace una media No tiene sentido ¿Sabes? Te digo, lo del equipo es malísimo O sea, me refiero Si se ve el rango Hay latinos bajos Y esmeralda Es decir, que no hay No es como antes que había algo más No, no No tiene sentido Y en este equipo hay El alfa este A ver El alfa es nivel 84 El kakuche este Como se llame Este Nivel 59 Y lo demás no puedo mirar nada El notreda es nivel 100 Y ya, suerte No sé, la verdad No sé por qué me estaban parando así Tienes el el ojo yo Sí, pero porque no juego, tío Tiene que actualizarse Y si es una mierda Vale Estaba mirando Digo, he visto un kai Y tenemos Thatcher Vale O sea, fijaros Como ha entrado el montaña Por la ventana Y no había absolutamente nadie Eso no es normal que pase Vamos para allá Tranquilamente Tacerration Mira el montaña Hasta otra vez en punto ¿Qué sentido tienes, tío? ¿Enifo montaña? ¿Catucache? ¿Deja el micrófono? Vale Eh Me tenía que cubrir, tío Me tenía que cubrir, tío Claro No, 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 nada Tira para allá Manol, manolete Se me acaba enganchado el ratón, tú Vale Este tío me debería tener aquí Me ha destruido quien, coño Ha sido, va a ser tú No me asuste Marco aquí Vale, vale 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 Amplante Just wait Voy a irte de abajo Seguramente Voy a ayudar a este No, no, no Vale Me cago en tu padre Me cago en tu padre, tío El otro estaba lejos En fin Nah, eh Qué cagadón, tío No, qué cagadón No me ha visto, tú O sea, lo he dicho El otro estaba lejos Era más solís No me iba a pusear Digo, ayuda a este Y ahora de repente veo que este Se caga y se mete para adentro Digo, pues no, hombre No, tío No sé Tampoco puedo esperar mucho, gente No puedo esperar mucho Lo he dicho En el alfa hemos dicho Que era nivel 80, ¿no? O 59 Aquí lo mejor Comerse a uno, rápido Te comes a uno Y os quedáis dos para uno Para ir a por uno No pasa absolutamente nada ¿Qué nivel somos? En esta cuenta Pues no tengo idea 300 359 Lo he dicho Es que tampoco le puedo echar La culpa a ninguna Igual que en montaña Se mete como si fuera su casa Pues ya me contarás Vamos con una Un albity, me apetece No, literalmente El Thatcher más perdió Que estaba el Colón En la Guerra de las Galaxias No, no, literalmente O sea, si os he dado cuenta El Thatcher En lugar de coger y cubrirme Al fondo No me estaba cubriendo al fondo O sea, me ha tirado en la PE Y se ha ido corriendo por allí En plan Bueno, lo he dicho Tampoco puedo esperar al museo No voy a No puedo criticarles De decirle Tío Thatcher, ¿qué has hecho? Sabes, no, no puedo decirle nada Puedo decirlo aquí con vosotros Para decir Oye Para desahogarme Pero no me estoy quejando De ellos A nivel de decir algo a ellos No habrán cerrado Efectivamente, claro Es que Es que Es lo que pasa Pues no es bueno No, pasete más Hasta mismo si quieres por delante A ver si le pego los dientes No, no cierran esto Bueno Bueno Pues no estoy pudiendo de quedarme Porque Al haber cagado Aquella rotación Hacia las escaleras de negra Suerte, ¿no? No sé dónde tirar esto En verdad Claro, iba a tirar esto así Para Las escaleras de que hasta cerramos Esto lo he preparado Para justamente aquello Uno Están apelando ventanas Aquí de geysas De carajo que perdón No me voy a fiar No me fío Aguantémole aquí Tranquilito Blitz o 6 crazy ¿Qué dice? Eso está visto algo No viene el dom Vale, este se cae en escaleras Perfecto Aquí es que no tengo nada A tomar por culo La clase no te quedará mucho Claro, olvidado ¿Qué sentido? Tienes que no saben jugar Está ahí colgado Invertido A la derecha Tenemos gente fuera de geysas Dos No, ese es Sí, sí Ese viene de geysas Bueno, en geysas Ah, si no sé en qué coño geysas Ah, no, en escaleras No, no Bueno, stairs Vale, dos para cinco ¿Se puede hacer algo? No, así Es que encima estoy aquí encerrado, tío A ver, me sigue rep... ¿Se tira? Me cago en diez, tío Ah, que me estaba... Que no me ha matado este Madre mía Me lleva a estar Joldeando aquí Desde hace ver cuándo Este ha sido El primero que... Pues muy bien, la verdad Esto es lamentable, tío Cuando he dicho que había uno en geysas Ya he pasado pues un minutillo Pero llevaba un minuto ahí Joldeándome Vale Lamentable Voy a tener que jugar agresivo Voy a jugar agresivo, va Si no está más imposible Si espero a que me coman Terreno Me están comiendo Las pollas constantemente Qué barbaridad Bueno, no, se está comiendo yo ahí Yo que es diferente Vale Vamos con una... Es que no, lo he dicho No, no quiero jugar otra vez exactamente como antes, tío No, no quiero jugar con una solista Tiki, tiki Me ha encantado gente La jugada que ha hecho la clase De literalmente Voy a irme por el mapa solo Voy a irme muy lejos Y luego Cuando me encuentran Alguien me ha decidido Está aquí Y viene, me mata Y... Ah, pues buenas tardes Por la cara Eso literalmente Es que no llega a nadie ¿Qué coño es eso? ¡No! No, 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 no Don't close, don't close Don't close Don't close ¿Qué es eso? Aquí no se puede poner, ¿verdad? No, diría que no Miren ya aquí Miren, madre Mira cerrar en la cara Tú, que puto huevo de mono Qué barbaridad Vale Te voy a tener que reforzar Y todo poner Madre Qué barbaridad Beto me a internet Vale Vale, eso ya está tomado Tía, es mía Es que es muy lamentable Pero de hecho, gente Al final es el más mechis en el que es Vale, o sea Me ha emparejado así Pues habrá que jugar así Mira, todos va por ello Mira, mira Todo el mundo va por ello Qué barbaridad, tío Nada más Nada, otro Mame, que siguiente Qué barbaridad, tío Es una maravilla, ¿eh? ¿Qué alcancele tiene esto? O sea, esto llegará hasta aquí Si no llega a ver a nadie, ¿eh? Que el agazo me ha pegado, ¿no? En fin Esto es increíble, cabrón Vale ¿Me la ha quitado? Sí Bueno, bien Vamos, ven Que tenemos que remontar esto Se podrá Hostia, es que he visto lo visto, tío Te digo que es que Ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque al final son rangos bajos No, no es que no son ni rangos bajos Que sí lo son Claro, cuando he visto el castle cerrando Hasta seguido Coge y tira la alarma ahí arriba Como O antes Es como Que ha pasado aquí, ¿sabes? ¿Cómo así, señor? ¿Cómo así? En fin Esa es la maravilla de proximidad Que hasta los mosquitos que pasan por ahí No se queda Vale, aquí voy a quedar igualmente fuera, gente O me quedo dentro A ver, quiero ver un poco del espectáculo ¿No? De mis amigos De puro espectáculo Me quedo dentro Pero... Eh, podría quedarme defendiendo aquí La zona de dragón, la verdad No lo sé de momento Venga, va Me voy a quedar aquí defendiendo Va Sí, sí 100% Uff Es que sé que no me vas a ayudar ahí Para el somo, ¿verdad? No No Ahí no tengo más ¿Dónde voy a estar la segunda? Vale Vale, viene alguien para aquí rappelando Rappelando Vale, el Lashon le debería salir Pero no estoy seguro si lo ha visto Bueno, un balcony Vale, ahora se lo salgo Hay dos Sí, un balcony Están a pegar a la derecha Vete para allá, amigo Vete para allá No te quedas aquí a Rami Vale, le va a pegar con el drone Si le pega salto Uy, se ha quedado una de pita No la va con el drone Mi idea era que saltara encima del... Del holograma Es que pena Vale, vamos a ver a Bubble Sigma Lashon tiene buena posi Es lo peor que ha podido hacer Lashon, la verdad Esas Hostias Pero claro Si veo aquí a la class Go Lashon, go, go, go Es un left Go left Menos mal Y la Zofía hacía muerto Hostia, no me esperaba esa jugada de class, eh Eh, ok Salgo por él Fallo todo Me pongo el escudo Me encanta Bien, vámonos No, se remonta al final Siempre confía en ellos Siempre Es nervioso, tú Que barbaridad, tú Puerta, ¿verdad? Sí Se ha ido corriendo Ritmo Hombre, yo creo que lo ha visto, eh Está brecha abierta No ¿Y este caza aquí? You have defused class Ok, ok, perfecto Es lo malo Del nivel de bajo Significa que no van a hablar Más que nada porque Le pasaba a Angela al principio O sea, a Angela cuando empezó a jugar a R6 Ella no ha hablado por el micrófono Y weak class Y ruppling Ahora mismo tiene aquí toda la ventaja de class Es un roof He dicho que está en el tejado Knife, knife Nada, se ha ido feo, se ha ido feo Nada, no se ha ido ¿Qué coño? ¿Dónde ha tirado eso? Ha tirado el tejado porque sí, ¿verdad? Y lo he dicho a ella es que no le gustaba hablar al principio porque es como no le sale hablar O sea, ella está jugando Suficiente tiene con no cagarse encima, ¿vale? De todo lo que está pasando alrededor suya De ahí hay muchísimas cosas nuevas Muchos sonidos totalmente nuevos Suenan explosiones, disparos, pasos, ritos extraños y no sabes identificarlos Como para que siempre tengas que hablar Una cosa que es algo bastante normal que ocurra ¿Vale? Y no pasa a todos en todos los juegos, ¿eh? Tú te pones a ver, mi primera partida en R6 Literalmente no soy capaz de... Bueno, soy capaz, ¿no? O sea, soy muy lento de reflejos a nivel de... ¿Qué es que le dije antes de un cermete? A nivel de... Lo que veo Mi cerebro está viendo Vale, mi cerebro envía la señal a la mano para moverse Tardas dos horas, literalmente O sea, igual que... Cuando la gente dice, hostia, no tiene reflejos ninguno Hoy en día yo estoy acostumbrado a ver algo y moverme en consecuencia ¿Vale? Tú ves algo, pumba O pasa algo y esto es en consecuencia Cuando empiezas un juego nuevo Es como que tu cerebro tarda en relacionar y en saber qué está pasando y qué no O sea, yo recuerdo que digo, tío Yo toda la vida es una persona que a nivel físico Siempre he sido muy buena a nivel de... A nivel de todos los deportes y tal ¿Vale? Pero siempre he tenido muchos reflejos Me pongo a ver mi primera partida de R6 y digo Tío, si parezco retrasado jugando En plan, si parece que no tengo reflejos ninguno Que es como... Se cae esto ¿Sabes? Literalmente ese palo, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque no estoy acostumbrado a eso Que cuando ocurra eso tengo que hacer esto Es raro, pero es así, ¿eh? Es raro, pero es así Vale, aquí A ver, un Cermes no me apetecía Pero bueno, para no hacer coincidir con la otra partida que grabé Si no me hubiera metido dos personas más rápido Vale, aquí le meto el pum, pum, pum Luego a la cámara Cámara y leo esto Vamos malamente por aquí, ¿eh? Vale, vamos a ver si tienen eso preparado Antes de abrir esto Noble is extraordinary Subiendo que no me salte por aquí Me voy a acercar ¿Veis? Mira, lo tienen preparado para saltar Están haciendo exactamente lo mismo que antes Me cago un día y no se ha movido No, soy retrasado Hay que tal Ay, no quedarse de afuera No, hombre, no Hacen exactamente todo el rato lo mismo que de siempre, tío Hostias No, tiene buen ping, coño Nah, esto está ganadísimo Mi equipo es buenísimo Pensaba que estaban con más presión, gente Pero no Simplemente han tirado al... No sé a quién han tirado Y no había nadie más Es el problema Pensaba que estaban enfocándose contra él No te doy la vuelta Pero si te da cuenta Tampoco han reforzado ni han hecho nada los otros ¿Un ping? ¿Inside? ¿Un ping one? ¿Ya lo tiré? ¡Ale! ¡Muy bien, amigo! Y le pone easy el caralmendra ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad, tío! Siempre son los mismos Tú lo ves jugando y dices ¿Qué ha pasado aquí? 3-5 No sé qué No has hecho nada en la partida Es el primero O sea, no ha terminado la partida Y ha dicho easy Shitter Shitter es como mierda O sea, algo así Como basura Y etcétera En fin Dios mío ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Shush, shush, shush Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo